Josefina Josefina, ¿dónde vas? Después de tanto tiempo sin vernos te vuelvo a encontrar Y no son pocas las noches que tuve que esperar Bienvenidos a La Guarida, los tenemos en Capital antes de que partan, ¿no? Sí, así es, así que estamos planeando una gira por Mendoza, ahora a fines de agosto y bueno, estamos ultimando detalles, así que no hay fecha concreta pero atento a la gente de Mendoza que estamos por ahí. Para allá van, por supuesto, eso es seguro. Van a seguir presentando un EP que supongo los tendrá ahí muy orgullosos y contentos. Sí, estamos defendiendo este EP que salió a principios de año y bueno, la idea es presentarlo por todo el país así que vamos a arrancar por Mendoza ahora a fines de agosto y después para fines de septiembre, octubre ya se viene Santa Fe y Córdoba también. Pero el primer destino, eso sí lo podemos confirmar, seguro, Mendoza. Sí, sí, sí. Si bien falta confirmar fecha, lugar, Mendoza va a ser. Sí, no, sí, a Mendoza vamos seguro, así que eso por lo menos por ahora sí que está seguro. Para la gente de Mendoza que esté atenta, redes sociales, ¿dónde pueden estar atentos para el tema de publicación de fechas y demás? Y mirá, en nuestra página de Facebook que es El Rey Manda y si no en Twitter, arroba El Rey Manda Rock ahí se van a enterar de todo, está linkeado con todos los enlaces así que fijándose ahí van a tener seguro está toda la información. Eso es lo que tiene que ver con el vivo, me decía, están laburando también con un par de videos en formato acústico. Sí, la idea es ahora también hacer otro formato, digamos, aparte del eléctrico que es el clásico nuestro empezar a hacer algunos shows en formato acústico que bueno, también tenemos ganas de presentarlo por acá en Capital, ¿viste? y también salir para el interior con ese formato y bueno, la idea es hacer estos videos también para tener algo, para mostrar otra cosa diferente de la banda. ¿Es una cuestión de necesidad? ¿Sienten que la música que están haciendo también requiere de mostrarlo en formato acústico? ¿Cómo surgió la iniciativa? Mirá, la iniciativa surge porque hicimos un par de shows acústicos y a la gente le gustó mucho y siempre nos decían, hagan acústicos, hagan más acústicos, que están buenos, que nos gustan y bueno, por eso decidimos que también por ese lado estaba bueno hacer los temas de esa manera, ¿viste? de otra forma diferente. Eso es lo que tiene que ver con la gente, ¿cómo lo recibieron ustedes acostumbrados al eléctrico? ¿Cómo fue el acústico? ¿Los divirtió? ¿Los llenó? Sí, sí, está bueno porque también muestra otra faceta de la banda, ¿viste? Es otra cosa que el eléctrico, así que es como más íntimo nuestros shows acústicos, así que vimos que a la gente le gustaba mucho y dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo? Así que si a la gente le gusta, mejor así. Podríamos tener un acústico en la guarida, ¿o no, Matu? ¿Los comprometemos a la próxima nota? ¿Hacemos unos temitas acústicos para que quede el reglito? Sí, 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 cuando quieran nosotros hay que ver... A la vuelta de la quinta. Sí, 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 pero nos comprometemos a... Repetimos entonces la invitación para la gente de Mendoza, atentos que para allá se están yendo fines de agosto. Sí, fines de agosto, bueno, estamos por allá, así que estén atentos a las redes sociales que ahí vamos a poner todo. Y bueno, esperamos que se acerquen. Gracias por la visita, los esperamos a la vuelta comprometidos entonces. Sí, 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 cómo no. Gracias a ustedes por la invitación. Es el precio de esta triste solidad. Es el precio de esta triste solidad.